La Comunidad de Mapiripán La Comunidad de Mapiripán Que uno de los que había estado ahí como paramilitar o de la autodefensa era un soldado, no moreno alto Lo amarraron, lo pegaron en un poste y le sacaron la lengua por aquí Mucho, mucho, mucho desastre, ¿verdad? ¿Quién más pide? Y a otros amarraron allí en la esquina Que por ahí apareció también un cuerpo sin cabeza y la cabeza la colgaba en un árbol, en un andén Y ya sabían a dónde vivían y los sacaron de la casa Y al otro día unos amanecieron desgollados, otros avaleados y así Eso está en la oscuridad Y eso lo hizo, ¿quién lo hizo? Agentes del mismo estado Quitarnos la supervivencia que eran nuestras cosas materiales que teníamos Pues prácticamente se quedaban con la tierra Porque a nosotros nos tocó que abandonarla Porque al ver sacar a la gente de las casas Matándolos y toda esa vaina que más esperábamos los que estábamos ahí Y hemos logrado que un general de la república haya sido condenado a 37 años de prisión Que dos coroneles hayan sido condenados a 40 años de prisión Que más de una docena de paramilitares hayan sido condenados a prisión Y a lo largo de todos estos años hemos pedido que se vincule a la masacre También al general Rito Alejo del Río Que era quien comandaba la 17ª Brigada en Urabá para la época de los Hechos Y quien fue el que fascinató que salieran paramilitares, armas y dinero En Urabá para llegar a San José del Guaviare e iniciar ese recorrido de terror Nos tocó ayudar en terrenos Por pedacitos porque no los encontrábamos todos Teníamos una perrita aquí Que siempre nos llevaba un pedacito Y íbamos a buscarlos Porque ya los encontrábamos descartizados Quitaron aquí, lo trozaron desde aquí hasta aquí Apenas esto le quedó descolgando así Y no Y entonces el paramilitar Uno garandote Hizo una reunión con toda la gente del pueblo ahí Y entonces dijo el hombre que lo que era el mapiripán no iba a dejar ni los huevos El sábado cuando ellos ya salieron que se vinieron acá para la sabana Todo el mundo corría unos para un lado, otros para otro lado Y yo llamé a un amigo a Villavicencio que me mandara un avión Entonces me dijo, pero allá está Ronald que es el que etiquetea los aviones El juicio vino para la casa de él Y el que él entra a la casa cuando el momentico entraban y lo sacaron A la brava delante de la señora y las hijas Y lo llevaron ahí al frente de la pista donde él trabajaba Le mocharon la cabeza Y ahí lo dejaron Jugaron hasta el fútbol con la cabeza Él clava el cuerpo a un lado Y la cabeza toda llena de arena Cuando ya dijeron que era que le han mochado la cabeza Y en esas llegó el bus Hicieron para el bus, hicieron bajar la gente Y se agarraron a jugar al tirar la cabeza para un lado como un balón Que al uno que pase la paca De la que gana esa, al otro que pase la paca La gente le fue mirando Haciendo el recordatorio y la memoria a la vez De todos nuestros amigos asesinados en la masacre Del 97 Que lo perpetró Un grupo de ejército Camuflado en paramilitares Lo único que recibí fue la muerte de un hijo Benjamín Laguna No queremos seguir viviendo en el pasado Mi padre fue matado muy vilmente Él lo destrozaron vivo Este evento se está haciendo hoy porque hace 20 años Ocurrió una masacre terrible acá Porque queremos que la gente siempre recuerde Que aquí hubo una masacre Que aquí hubo un pasado Que a pesar de que no es triste recordarlo Pero lo hubo Yo fui miembro de la dirección nacional De la dirección regional del Guaviare De la unión patriótica Entonces eso dio pie para la persecución mía Porque según el gobierno En esa época Había que exterminar con todo lo que fuera De la unión patriótica Porque según ellos La unión patriótica Era de la guerrilla Nosotros no somos guerrilleros Nosotros somos siempre campesinos Trabajadores Por aquí Por aquí por el otro ladito Me hicieron un atentado Una noche a las 8 de la noche De que mi vida corría peligro Porque ya habían empezado Las matanzas De los líderes de la unión patriótica Alrededor de las 9 de la mañana Empezaron a llegar los helicópteros A dar vueltas por encima del pueblo Y duró como hasta las 3 de la tarde Ese combate Ahí mataron mucha gente Ese día mataron Seguramente algunas 300 personas Quedaron ahí en la cooperativa Muertas en esas sabanas Decapitaron unos guerrilleros Los echaron a la poceta del agua Que tomábamos todo el caserío Y la orden era que no los podían sacar Ahí que tenían que podrirse En esa represa de agua Y a todas esas personas Que les estoy mencionando Las mataron por la noche Allá en el matadero Entonces ahí se decidió Las muertes Llegaban las personas En las canobas Y como ese río estaba Como ahorita como nos llegamos Estaba crecido Entonces las mataban Y la botaban al río Entonces vieron muchas personas De que llegaban en los botes Las mataban y la botaban al río Y que se iba a dar cuenta de noche Y a otros compañeros Mataron a otro familiar De Jaime Pinzón también En Guacamayas Estaban sacando un ganado Y lo encontraron Y lo asesinaron también ahí Y después otras Siguieron las incursiones Hasta el año 2000 Que las paramilitares Se apoderaron de este territorio Y ahí pues empezó Tal vez lo más terrible Las desapariciones forzadas Que duraron casi hasta el 2002 Que se Desapareció en mucha gente Acá en Mapilipán Después en el año 2003 El combate Y la guerra Entre los grupos paramilitares Pues también produjo Otra serie de masacres Y otra serie De desapariciones forzadas En este territorio En estas sabanas Fuera los combates más duros Entre esa gente Y tal vez se cree que Entre esos días de combate Murieron a mil personas Acá en esta zona Acá en esta sabana De la cooperativa Eran muchachos Eran jóvenes Que los reclutaron Y los metieron A los paramilitares Y los traían desde Bogotá Como carne de cañón Y murieron acá Porque no Eran muchachos Que reclutaban En Bogotá Y los traían Bacameteros A los grupos paramilitares Espacio de enamoramiento Espacio también De dolor Porque en el río Desaparecieron Muchas personas Vamos a hacer Un momento Muy simple De silencio Y vamos a hacer Aquí hay una pancarta Con el nombre De las víctimas De unas víctimas Y hay también Espacio Para todas las víctimas Y las asesinaron ahí Entonces Pues no solamente También son las tierras Sino que este sector Acá De la cooperativa Junto con Parte del CIARRE Hace parte Del proyecto petrolero Más grande Que ha ido Acá en los llanos Según Los estudios Que ya han hecho El pozo petrolero Más grande Que hay en Colombia Está allí Como a unas dos horas De la cooperativa Al lado Del lincón del indio De la esmeralda De las tierras Del compañero aljure Está Pues todo eso De parte del proyecto CPS6 Que es el proyecto Más grande En petróleos Que hay en Colombia Ahorita Y pues que lo ha comprado Pacífico y Rubiales Energy Cuando el precio Del barril Estaba a 20 dólares Ellos compraron Este proyecto En 48 millones De dólares Entonces pues Todo esto Nosotros hoy Después de 20 años Vemos que Fue las causas Por el La razón De ser De estos grupos Paramilitares Para desplazarnos Y sembrar el terror En esta región Y apoderasen De todas las riquezas Que hay en este territorio Cuando Carlos Castaño Dijo Habrán mucho más Mapiripanes Estaba anunciando Una ola de terror Desarrollada Por la peor forma Del estado Que es el terrorismo Estatal Para cubrir Y anegar de sangre El territorio nacional En muchas regiones De Colombia Y tienen que responder Le tienen que responder A la comunidad De Mapiripán Le tienen que responder A Colombia Le tienen que responder A la comunidad Internacional El territorio nacional Gracias por ver el video.